Para ver el vídeo 360, mueve el dispositivo en distintas direcciones o desliza la pantalla con los dedos. El espacio de Danish Design se centra en mostrar las joyas del diseño danés en un entorno sofisticado y elegante, sin perder la esencia del estilo nórdico ajeno a las tendencias pasajeras. Un espacio elegante con pocos elementos elegidos por Comat Arquitectos para que la mente se mantenga despejada y se establezca un vínculo emocional con el ambiente. El mobiliario combina piezas clásicas e icónicas danesas del siglo XX con otras contemporáneas de jóvenes estudios y ateliers de diseño. Cristal tallado, lujosas cortinas, elegantes luminarias y tejidos de inspiración étnica añaden el toque cosmopolita y hogareño. Los colores neutros y las superficies limpias favorecen un ambiente que libera la mente. El oro envejecido contrasta con la modernidad de las piezas de diseño y contribuye a crear un espacio de lujo sobrio, sereno y moderno. Todo ello envuelto en una textura especial a base de microcemento en las paredes, madera tratada en el suelo y elementos en piedra, piel y linos naturales. ¡Gracias por ver el video!